Una nueva forma de compartir en comunidad. Un fascinante camino hacia la especialización. Una sola opción nos llevó hasta lo que hoy os proponemos. Con vosotros en directo en Twitch, arranca... Road to Environment Artist. Sí, sí, sí. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas a todos, comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, viernes, 15 de mayo, en este confinamiento que ya parece que salimos de él, con una noticia y con una compañía inestimable, en compañía de mi compañero de batallas, que está siempre, Road to Environment Artist, Javier Cárceles. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy bien y muy emocionado porque volvemos a estar aquí como otro viernes más y con muchas noticias muy interesantes. Bueno, y aquí, a mi derecha, tengo a un conocidísimo compañero que, bueno, siempre está con nosotros, sobre todo en el mundo del Charater Artist. ¿Quién no ha pensado cuando hace personajes hiperrealistas y se acerca a YouTube, a los canales de YouTube? ¿Quién no ha visto a Sergio Walde? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas. Encantado de estar por aquí. Gracias por estar con nosotros hoy viernes. Me consta que he estado muy liado con cosas que no vienen ahora a cuento, pero ha hecho un hueco porque, bueno, ha salido a la palestra un motor que, al parecer, muy poca gente conoce y que no hay noticia alguna de ella. No hay rastro. Nadie está hablando de esta noticia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie habla de esto? Eso es. ¿Quién no ha podido hablar? ¿Ya salió cuando? ¿Anteayer? ¿Ayer no? ¿Anteayer? ¿Sí? Sí, anteayer. Y parece que lleve ya meses las redes sociales. Javier, Sergio, están que echan humo con la noticia de Unreal 5. Unreal 5. Saludar a la comunidad que se va incorporando en este momento. Acabamos de arrancar ya y hay 13, 14, 15 espectadores. Y acabamos de arrancar fieles a los contenidos de Roto Environment Artists. Agradeceros que estáis ahí. Y hoy estamos, bueno, en primera línea para volver a misionar con vosotros. Yo creo que a estas alturas todos vosotros habéis visto la demo técnica. Sergio, creo que tú has hecho un especial, concretamente, como charter y como amante de Unreal. Eso es, eso es más que nada, sí, eso es más que nada por las novedades del motor, ¿no? Ya sé que influye más a vosotros que sois Environment Artists, pero la verdad que es un momento yo creo que va a trascender, ¿no? En este mundillo, ¿no? Tanto en el cine como en el videojuego. Es un punto de inflexión. Y yo creo que es muy importante este momento. Sí, yo considero que afecta a toda la industria en general. Todo aquello que tiene que ver con el paradigma del render en tiempo real. Ya con Unreal 4 hicimos una jornada, Javier, no sé si la recuerdas, en la que hablábamos de la introducción de Unreal y la deriva que llevaba Unreal hacia el cine. De hecho, hablamos incluso de un apunte que hace precisamente ayer Sergio, muy acertado, en el que habla de la serie El Mandaloriano, que prácticamente todos los entornos, todos los fondos son sustituidos de un croma a un director de producción que está moviéndose con gafas de realidad virtual y visualizando en tiempo real cómo está interactuando con el personaje y aprovechando de fondo la retroiluminación de esas pantallas para impregnar al personaje de esa iluminación global procedente de las diferentes pantallas. Así que, Sergio, impresionante, ¿no? Me ha parecido brutal. Es alucinante. Yo, o sea, Unreal 4 lo veo muy, muy potente. Encima ya sabéis que ya hay plugins de V-Ray que son compatibles con Unreal 4. Ya se estaba acercando, estaban dando ese paso para el cine, sobre todo, ¿no? Y para ese render más tipo cine que, digamos así, hablando simple y claro. Pero, joder, es que ya Unreal 5 ya ha sido el gran paso, ¿sabes? Ese gran paso que ya nos acerca por completo a ese mundo. Y la verdad que yo soy más carácter artist de videojuegos, pero siempre me ha apasionado y cada vez me apasiona más el cine porque no tiene esas limitaciones, ¿no? Y casualmente ahora cuanto más me ha apasionado el cine, de repente esas barreras se eliminan por completo, ¿no? Y, bueno, yo estoy súper contento. Bueno, yo creo que el nuevo enfoque, vamos a ir analizándolo punto por punto porque no vamos a visualizarlo sin más. Vamos a hacer altos en el camino, vamos a interactuar con la comunidad. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta que aquello que esté en nuestras manos dice, me pregunto si cambiará la interfaz en Unreal 5. No lo sabemos porque lo único que nos han proporcionado es la demo real, la demo técnica a todos. Y ni Sergio, ni Javier, ni yo estamos dentro del core de developers de Unreal 5, de Epic. ¿Qué más quisiera yo? Estar ahí en el meollo viendo cómo se ha encurrado esta demo técnica. Por cierto, un apunte, Javier, que hacía Sergio también en el vídeo en el que habla ayer, recién salido del horno. Lo que pasa es que teníamos que esperar el viernes y no hubiéramos hecho un extra ese jueves. Pero bueno, bien porque hemos visto que grandes como Andrew Price también ha hecho ese vídeo, CG Cookie también ha hecho ese vídeo. Todos se han hecho eco, Gonbo, que es un desarrollador de videojuegos, también se ha hecho eco. Gente del panorama como Horacio Meza, estoy hablando de gente que desarrolla y que comparte contenidos en YouTube, que tiene cientos de miles, millones de suscriptores. Se han hecho eco, lógicamente, de esta vorágine de noticias vinculadas con Unreal 5. Y tengo que decir que para nosotros, tanto para Javier como para Sergio, lo importante no es que se haya hecho la demo técnica con el supuesto soporte de una PS5. A mí eso personalmente, el hardware me da igual. Yo no sé tú, Javier, qué opinas. Eso es más marketing que otra cosa, porque realmente qué es una PS5 o qué es una Xbox simplemente son ordenadores dedicados con una serie de características para correr juegos de última generación. Entonces, cualquier PC que tenga unas características similares puede hacer lo mismo exactamente. Entonces, que hayan lanzado una demo técnica y estén promocionando, por ejemplo, que lo hayan hecho en la PlayStation 5, es un movimiento de marketing como otro cualquiera. O sea, Sony ha puesto la mano ahí y ha hecho la apuesta para que, aprovechando este lanzamiento tan grande para el mundo de los artistas 3D, puede sumarse al carro de esa publicidad extra que le va a aportar. ¿Tú qué opinas, Sergio? Yo creo que Xbox X, que es la última generación, creo que si hubiera puesto más pasta sobre la mesa, hubiéramos visto Next Gen Real Time Demo running in Xbox X. O sea, que aquí lo que pasa es la pasta, ¿no? Eso es. De hecho, yo estoy más feliz por la noticia de que haya corrido en una Xbox o en una Play, me da igual, en una consola de Sinte Generación, porque quiere decir que eso es una gama media de PC, ¿sabes? O sea, que no están utilizando toda la potencia posible, sino que están en una gama media. Y claro, eso todavía es mejor para nosotros, ¿no? Si nos fijamos, nos están diciendo que hoy en día, con los aparatos que hay hoy en día, pues una gama media puede mover eso, con lo que cuando salgan juegos con ese motor que se dan dentro de 3, 4, 5 años, imagínate con los PCs que habrá entonces lo que se podrá hacer, ¿no? O sea, yo creo que es interesante ese punto de vista. Claro, en este preámbulo que estamos calentando motores, haciendo un speech introductorio, en el que vemos este panorama antes de lanzar el vídeo, que ya algunos de vosotros lo habréis visto, pero que vamos a analizar en profundidad, es importante este análisis previo porque es una reflexión de lo que apunta la próxima generación, no solo de videojuegos, sino de la imagen en tiempo real, que es de lo que se trata, ¿no? De cómo vamos a ver ante nuestros ojos pasar billones, billones, no millones, billones de polígonos con imágenes, texturas, que era un poco el cuello de botella que había en un Real 4, texturas de 8K y 16K, ya están hablando de 16K, que son prácticamente las texturas que nosotros estamos viendo, que se trabaja todos los días cuando texturizas un objeto único en la industria del cine con Mari de Foundry, por ejemplo, que ya no es Sustain Painter, que ya es Mari de Foundry, que es un bicho, ¿no? Es como el Houdini de las texturas, del texturizado. Bueno, decir también que un apunte que se ha hecho desde Epic es que sí que es cierto que en cierto modo hay tres o cuatro apuntes de cambios significativos con respecto a la versión 4, muy significativos, pero que vamos a abrir en detalle, si te parece, Javier, si te parece, Sergio, ya sobre la marcha, que yo creo que la gente dirá, están hablando mucho, están generando mucho hype. No, 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 el hype no es nuestro, ¿eh? O sea, el hype es de Epic, que además se están regalando el GTA V también. Yo no sé si el 5 por el Unreal 5, si algo tiene que ver. Y los demás también han dicho, vamos a reventar. Y otro apunte también muy bueno, no sé si lo sabíais, para aquellos que desarrolláis videojuegos sobre la plataforma Unreal, han bajado las tasas para los desarrolladores de videojuegos, con lo cual eso también creo que es un movimiento muy inteligente por parte de Epic, es decir, mejor tecnología a un coste más reducido. Y quería también decir algo que ha apuntado Sergio ahora mismo, y es que cada palabra de estos colaboradores, la verdad es que tiene muchísimo peso y mucho interés para un humilde servidor. Y es que efectivamente el que veamos esta imagen, un APS 5, significa que estamos viéndolo en una consola que como mucho puede salir al mercado, echemos precio de 1.000 dólares, 1.100 dólares de lanzamiento, que se puede quedar en dos años en 500 euros, 550. Quiere decirse con ello que hoy en día un ordenador medio, como él dice, está en 1.200 euros. 1.200, 1.300 euros, un ordenador medio. Un ordenador medio decente, 2.500. Y un ordenador muy bueno, 4, 5, lo que quieras gastarte en memoria y en tarjeta gráfica, y en las últimas CPUs, ¿no? Así que, bueno, ya sabemos que, como él dice, no nos tenemos que comprar una cuadro para poder ver, en principio, esta tecnología. Cuando digo cuadro, no nos tenemos que gastar 2.500 euros en una tarjeta gráfica, Sergio, sino que tal vez con un equivalente de una 2.080 Ti, que dentro de seis meses tal vez estén en 650, 700 euros, podamos ya disfrutar de una tecnología a este pedazo de nivel, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es eso. A mí me ilusiona pensar así, porque ya te digo, la tecnología evoluciona muchísimo y la gente tiene una idea, yo creo que mal, o sea, preconcebida, mal estructurada, que es que cuando sale la nueva generación es como el top de lo top en cuanto a tecnología, pero realmente no. La nueva generación, evidentemente, hay un salto bestial de la anterior generación, pero porque la anterior generación es que salió hace siete años y es que estamos hablando que era una gama media hace siete años. O sea, es como muy antiguo, ¿sabes? Y entonces lo que va a salir ahora, por supuesto, hay un salto generacional brutal con PS4 y Xbox One, pero comparado con los PCs de alta gama de hoy en día, no tienen nada que hacer. Y dentro de cinco o seis años, menos todavía. O sea, no sé que se hagan revisiones. De hecho, yo te aventuraría que nos están metiendo, gato por liebre, la tecnología de Ray Tracing, también DirectX 12 ya estaba en la librería de DirectX desde que salió DirectX 12. No sé hace cuántos años, pero desde luego que ya ha llevado un tiempo. Pero no se estaba aprovechando. De hecho, ya un desarrollador con un... No sé si es de tres o cuatro años, estaba moviendo el Quake, utilizando de toda la librería que tiene Ray Tracing, porque hay que decir que Ray Tracing comprende muchas cosas. Comprende el ámbito oclusión, comprende refracción, comprende sombras, Ray Tracing, Ray Traceadas, comprende iluminación global. Entonces, comprende reflexiones. Entonces, no en todos los juegos se utiliza toda la tecnología de la API de DirectX 12, incluso con las últimas tarjetas gráficas. Creo que nos están vendiendo la tecnología de hace diez años. Pero bueno, hay que acabar con el stock, ¿sabes? Hay que reutilizar, hay que acabar con toda la materia prima que tienen en las diferentes factorías. Y bueno, por supuesto que no es, creo, tecnológicamente lo más avanzado, como tú bien dices, porque si nos pusieran una consola de ultimísima generación con lo más avanzado... No se puede comprar. ...pues tal vez estarían vendiéndola en tres o cuatro mil euros. Entonces, claro, el mercado tiene que ser comprable. Tiene que ofrecerte un producto que sea comprable. Y hoy en día un producto... Seguro que hay gente con mucho poder adquisitivo que aunque le pongan esta PS5, fíjate lo que te digo, esta PS5 en dos mil dólares, la compren. Pero no estamos hablando de la PS5. Estamos hablando de la tecnología que viene para imponerse ya, que esto tiene muy buena pinta, para dentro de un par de añitos. No es algo que ya de forma instantánea vayamos a decir, venga, ya empezamos todos con Ray Tracing... No, creo que no. No sé tú qué opinas, Javier, si esto es una tecnología. A ti te pasó con el... Bueno, a tu hermano. Con el salto generacional, que no fue tan brutal como este, que apunta Sergio. Sí, efectivamente. Con el paso de la... De PS3 a PS4, ¿no? Algo así de Xbox... Con el paso de la Xbox 360 a la Xbox One. Que él realmente no notó un salto. Es decir, vamos, por lo menos la calidad de los juegos y de los productos que salían para Xbox One podían correr perfectamente. O sea, podían ser como si fueran de 360. A lo mejor en algún producto en el que se hubieran enmerado o hubieran dado algún punto más de calidad o de detalle, sí habría alguna diferencia. Pero no como para decir que había un salto cuantitativo en cuanto a una generación y a otra. Yo creo que es como un paso intermedio entre lo que va a salir ahora. Entre la nueva generación real, que es la que está empujando ahora mismo por salir. Y es, pues, que va... Que marcan la bandera de salida ahora y como tú dices, de aquí a un año o dos años, entonces es cuando empezará a sentarse toda esta nube de polvo que se ha levantado con estas expectativas, este nuevo cambio de paradigma que arranca ahora y que a lo largo de los próximos años, dos, tres años, es cuando empezaremos a notarlo realmente, su potencia. Bueno, pues, Sergio puede hablar mucho largo y tendido porque también es un jugón empedernido como nosotros. No solo juega y se hace todos los Platinum, habidos y por haber. Sí, 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 lo sabemos todos, Sergio, los que te conocemos. Y se los hace con gusto, sino que también analiza mucho guiones, analiza... Bueno, cuando juega un juego parece que esté realmente pues como nosotros cuando cogemos un juego. Desde el punto de vista de Embaido, él desde el punto de vista de Charakter y desde el punto de vista de jugabilidad y parece un youtuber... ¡Legamos la lupa! Digo, ¿dónde está Sergio, el escultor? Está youtuber de gameplay, ¿no? Así que sí que creo que vais a dar un salto... Aquí sí, porque hay un cambio tecnológico. Aquí sí que se va a notar. No creo que es un poco más, sino que aquí es muchísimo más. Aquí se va a notar el cambio. Pero a mí, fuera de todo esto de Unreal 5, todo eso, a mí personalmente lo que más ilusión me hace de la nueva generación, que espero que sea así, es que no haya pantallas de carga. ¡Ostras! Solamente quiero eso, ¿sabes? Ahí has dado el talón de Aquiles de muchos juegos. Has dado, eso es bueno. Ahí me voy. Sí, sí, de muchos juegos. Pero escucha, ni con SSD, ni con M2, ni leches. Pantallas de carga. Da igual, da igual la velocidad de transferencia de datos que tengas, da igual. Claro, es que te vas a... Mira, yo he llegado a hacerme un bocadillo de lomo con queso, volver, y acabas de empezar el juego. O sea que... Sí, 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 sí. Te corta el rollo por completo. Y las pantallas de carga, cuando te han matado en un nivel y tienes que retroceder encima, sabes que tienes que retroceder desde el principio que está a tomar por saco, y además te toca esperarte cuatro o cinco minutos, tío. Así que cada vez las pantallas de carga intentan hacerlas un poco más llamativas, un poco más... Para que se entretenida mientras está cargando. Hay minijuegos. Sí, sí, sí. O sea, te las intentan hacer un poco llevaderas. Pero... Suele ser un punto débil para los juegos. A ver, yo digo también otra cosa. Si van a dar un salto en cuanto a cantidad de polígonos, en cuanto al tamaño de las texturas, todos esos datos tendrán que cargarse en memoria. Eso es. Entonces, ¿se optimizarán los tiempos de carga cuando estaremos cargando el doble o el triple de datos simultáneamente? Claro. No lo sé. Yo qué sé. No lo sé. Yo no tengo ni idea. Que funcionará con un tiro cuando esté cargado, pero claro. Es que es la pescadilla que se muerde a la cola. Bueno, chicos. Vamos a arrancar, si os parece oportuno, esto. Empieza un poco el análisis desde fuera, porque lógicamente no somos developer, pero sí desde fuera como trabajadores que estamos aquí, como gente que está 12 horas todos los días, en nuestro caso, desarrollando Invairo o trabajando con ello. Como sufridores. Sufriendo y disfrutando a la vez. Y Sergio, como Charakter Artist, él sí, disfrutando al máximo de la escultura, dando clases, que es un maestro, dando clases como docente y trabajando también como freelance en la industria, como Charakter Artist a nivel profesional. Vamos a abrir ya esta demo reel en la que hay un comentario por parte de los desarrolladores. Vamos a escucharlos y ya sobre la marcha, cuando terminen el speech, que es muy corto, que ellos hacen. Por cierto, veo que la industria está llena de gente de la edad de Sergio, cosa que me hace feliz y me fastidia y me frustra un poco, pero no por ello. Quiero decir que me voy a echar para atrás. ¿Vale? Vamos a por ellos. Venga. Dentro vídeo. Hola, soy Brian Karras, director de gráficos técnico aquí en Epic Games. Hola, soy Jérôme Plateau, director de El Especial Proyecto. Hace unos años nos juntamos como un equipo y pensamos que podíamos aportar las gráficas de la arte en real-time. Hay dos áreas claves que se acercan. La primera, la iluminação global dinámica. Bueno, vamos a hacer aquí un rápido, sé que esto parece que, pero dinámica, iluminación global dinámica, es decir, ya nos están mostrando una de las principales características que tiene este motor de un Real 5 y es que utiliza la iluminación global dinámica. Característica que ya compartía Sergio, si mal no recuerdo, con un Real 4. Y, bueno, al parecer lo que sí que hace es una gestión más inteligente, Javier, con ese motor que se llama... Lumen. Lumen. Sí, sí, Lumen, sí. Lumen, Lumen. Lumen. Sí. Que está el que maneja la geometría, que es el Nanite. Vamos, vamos, no desveles, no desveles, que hay... Además, el que desvela la geometría es el que... Yo me acuerdo que en el vídeo de Sergio... Bueno, vamos, vamos a ver esto. Es que Sergio... Venga, venga, venga. Sergio decía, Dios, 33 millones de polígonos. Es una cosa que le caiga la baba, ¿sabes? No hay que ser comprometido para hacer un juego en el que el mundo tiene que ser statico. Y estoy tratando mucho más rápido. Y llamamos este nuevo sistema Lumen. Estamos a enseñarles lo que es capaz de. Pero primero, había otra área que pensábamos que pudiéramos apuntar. truly virtualized geometry. Bueno, geometría virtual, otro de los puntazos. Han hablado de iluminación dinámica. No os perdáis esto, comunidad, compañeros, que estéis aquí conmigo, porque lo que es la virtualización de geometría, que también sabéis que Unreal virtualiza, que lo veremos en otra de las jornadas técnicas, virtualized texture, lo que te presenta y lo vamos a ver es infinidad de billones de polígonos de geometría de trees, concretamente, y lo que hace es de una forma inteligente rastrear en función de la ocupación de este trees en pantalla el determinar si va a aplicarle una sombra o no. O sea, es brutal. Además, bueno, bueno, vamos a verlo. Bueno, los draw calls, ¿alguien sabe lo que es un draw call? ¿Sabéis lo que es un draw call en la comunidad? Claro. Bueno, son más cositas de que un environment artist puede saberlo o no, en technical artist desde luego que sí. Los draw calls son las llamadas que hace Unreal por cada objeto que tiene que dibujar en pantalla. En definitiva, Unreal 4 mueve objetos en 3D, pero cuando nosotros lo vemos, lo vemos en una pantalla bidimensional, cuando estábamos hablando de los level of detail o la jornada del text density, como visteis, lo importante era qué ocupaba en pantalla. Entonces, los draw calls son la cantidad de objetos que dibuja en pantalla. Para optimizar, veremos en otra jornada técnica cómo se optimizan las llamadas, lo que hacemos nosotros por regla general es agrupar en un objeto varios, varias pilas de objetos, varios arrays, en uno solo. Con lo cual, en lugar de hacer 150 llamadas de un parking de coches que son estáticos, solo hace una. Con lo cual, el tiempo de respuesta es rápida. Esta gente tan mayor que vemos aquí que ya tiene canas si están con cataratas el otro y demás, nos dice que los draw call que se ríen de los draw call. Hasta luego, draw call. Y aquí está Sergio. Dice, quiero ser capaz de importar un modelo de Z Bruce y Sergio es cuando empieza ya a ver otras cosas. Yo creo, Sergio, que esto para ti sí que es importante como charater porque tener que estar pensando en tener que bakear un objeto de baja. No sé, ¿tú qué opinas de poder importar esa libertad artística que te da? Hombre, yo aquí tengo un par de cositas que decir que yo creo que con la emoción de ayer a mí se me pasó. O sea, yo lo tenía en mi mente pero se me pasaba. Pero hoy he subido otro vídeo justo reafirmando un poco todo esto pero yo creo que lo de la retopología y todo esto va a seguir adelante para los caracteres artistas. O sea, eso no va a desaparecer porque si no, no me explico, por ejemplo, cómo puedes texturizar sin nubes, no puedes, o sea, y luego cómo se anima sin esa malla de baja, bajo polinomaje. Hay cosas ahí que no entiendo si no cómo funcionan pero sí que, por ejemplo, una estatua que está quieta que es un objeto que no se mueve que es estático, digamos, eso sí que puedes meterlo directamente pero lo que pasa es que para mí, y esto yo son películas que me estoy montando, para mí que... Aquí todo el mundo está especulando también. Sí, 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 no, no, no te cortes. Para mí que esta tecnología de, bueno, luego explicaremos mejor, pero la tecnología de polígono por píxel, ¿vale? Que es un poco el resumen de lo que es el Nanite este. Yo me estoy imaginando en el futuro que ZBrush va a traer como un ZRM mucho más avanzado en el que ya la retopología va a ser ya prácticamente automática, más o menos como en cine, que hay retopología en cine pero no es como en videojuego que un polígono más, un polígono menos, que si este loop, que si... No, no, va a ser como algo mucho más... Oye, que tengo 5.000, 10.000, 50.000 polígonos más, pues no pasa nada, o sea, que es una retopología un poco más general sin tanta limitación, ¿no? Entonces eso me gusta y ahora yo ayer me estaba imaginando usar ZBrush, esculpir, pero sin limitación poligonal, ¿sabes? Imagínate que esta tecnología de Unreal pase de alguna forma que se decía yo cuando empecé a esculpir, se decía que iba a haber una especie de adelanto de ZBrush que en vez de polígonos iba a ser como una especie de arenilla, o sea, como si fueran píxeles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, eso es, eso es, y que iba a desaparecer, eso es, y que iba a desaparecer un poco el concepto de polígono como tal, ¿no? Y esto es lo más parecido a lo que me comentaron en aquel entonces yo cuando empecé, esto es lo más parecido, ¿no? Que digas, ostras, puedes cargar millones de polígonos porque realmente los polígonos que se están viendo visibles son los polígonos necesarios por píxel, ¿sabes? Entonces, me parece súper interesante el que esto trascenderá a otros programas en el futuro, no sé cuánto tarda, igual 10 años, 15, no lo sé, pero, joder, me imagino un ZBrush con esta tecnología y yo ya se me hace la boca agua. Bueno, y 100% trasladable a un Real 4, o sea, imagínate que no tienes ya eso de tener que importar, exportar, bueno, de hecho, ya hay bridge directos que tienes la posibilidad, de ahí tantas cosas que ver en jornadas técnicas que son puentes directos hacia un Real 4 sin necesidad de tener que estar pensando en la exportación, la importación, el cómo los parámetros ya directamente estás viéndolo en tiempo real. Y el concepto del Nanite precisamente va por ahí, ¿no? Dependiendo de la geometría que haya dentro de una resolución determinada, presentarlo o no, y olvidarte incluso de los LOD, o sea, olvidarte de los Level of Detail, olvidarte de las... Pero Level of Detail es que, Sergio, es que cuando hablamos de Level of Detail que dimos una jornada, no sé si la hemos dado, ¿la hemos dado, la de Level of Detail? Sí, 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 la dimos, pero la dimos, fue una jornada que duró una hora y no podíamos extenderla más. Level of Detail da para mucho porque es Level of Detail de... Level of Detail de efectos, Level of Detail de sombras, Level of Detail de si tomar la decisión de hacerlo o no, Level of Detail de texturas y de en cada momento qué textura elegir para ese Level of Detail. ¿Qué normales elegir para acá? ¿Personajes? ¿Sabes cuántos personajes hay problemas que tienen de Level of Detail que cuando lo ves de cerca se ve de maravilla y cuando se alejan se ve como una rayita en medio del mapa de normales? Hay bastantes juegos, así triple A, ¿eh? Sí, sí, yo me reía, o sea, mucha gente cuando cuando no entienden o no saben cómo es el proceso técnico, ¿no? Por ejemplo, en el Spiderman de la Play 4 hay unos barquitos al fondo en el que las personas del barquito son cuatro polígonos y claro, un señor ahí de YouTube pues consiguió acceder a esos barquitos y decía mira, mira qué trolls son estos de insomnia que ponen aquí personajes mal hechos. No, mal hechos, no. O sea, bueno, igual alguno dice a propósito pero me refiero, mal hecho, no, es que ese barco está a dos kilómetros de distancia y ese personaje está ahí en medio del mar, fíjate. Eso es, y ese personaje no necesita más detalle. Entonces, un poco el load es eso, cuanto más lejos está menos detalle necesita, ¿no? Y en ese caso mucha gente pues se rió de la situación de decir, joder mía, qué mal hechos están estos personajes, ¿no? Pero es que eso es un personaje que está lejos y que es, vamos a decir, la resolución más baja del load, ¿no? O sea, que realmente igual no tiene niveles de detalle sino que es un personaje que está ahí al fondo pero me refiero que sería un poco ese nivel más bajo del load, ¿no? Y gracias a que han puesto ahí un personaje en un barco que no lo va a ver. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir, dice, yo quiero ser capaz de importar mis modelos de Z Bruce a Unreal y yo creo que, bueno, pues todos queremos ser capaces no solo de Z Bruce sino Javier y yo que trabajamos con malla de subdivisión de alta densidad no querer perder calidad y que lo gestione todo en A Night, por ejemplo, y despreocuparnos. El mapa de Goves puede ser que siempre va a hacer falta un mapa donde se proyecten de forma correcta los texels y las texturas sobre esos texels que los texels no deja de ser que ya lo hablamos la malla batida sobre un canvas pero que lo pueda gestionar de forma inteligente un Real 4. Puede ser, como lo hace Substance en sus últimas versiones que no lo hace con mucho acierto para determinadas formas que son muy orgánicas pero sí para cosas así formas industriales muy cuadriculadas y demás pues sí, funciona de momento pero están cada vez más con el tema del Machine Learning, Sergio. Yo creo que por ahí, Javier, la cosa está evolucionando muchísimo. El Machine Learning, el tema del Machine Learning, el tema del rescalado también con Machine Learning, todo eso, bueno, va a ser bestial, ¿no? Va a ser bestial. Vamos a seguir viendo el vídeo. Exacto, al final lo que importa realmente es que nos centremos en la parte artística y no tengamos que estar lidiando que si Sergio ahora hace lo que más le gusta que es esculpir y se tira pues dos días haciendo el unwrapping o esto mata a cualquiera, ¿no? ¿A ti te gusta mucho unwrapear o qué, Sergio? No, bueno, el unwrap, mira, por ejemplo, yo los primeros unwraps cuando el PC... No, no, pero es, si la retopo está bien hecha, la verdad que está bien, está bien. Es algo que el cortar, además lo hago en cinco minutitos y la retopo está bien hecha, es muy rápido de hacer, ¿no? y cómo se abre bien es, la verdad que es relajante, eso sí, la retopo, yo pagaría a alguien porque me hiciese la... Ya te digo. Bueno, ya con esta tecnología en un par de años hasta luego la retopo, de hecho, Javier, lo estábamos anunciando esto hace prácticamente los primeros vídeos de hace ya meses, ya estábamos diciendo que dentro de muy poco se va a trabajar, se van a tener que poner las pilas también los desarrolladores de videojuegos para empezar a hacer más y mejor trabajadas con una topología buena, precisamente porque si tú tienes una topología buena el que las costuras salgan prácticamente solas, como dice Sergio, es fundamental. Eso de decirle a una topología mala, porque en la industria de videojuegos hay mucha mucha marranada, es así, ¿no? Sí, sí, pero decirle a un señor que con una topología mala, con una retopología mala, vas a conseguir un enrapeado bueno para luego texturizar y que te salga todo bien, si la retopología es una marranada, el enrapeado automático va a ser imposible, o sea, yo creo que hay que saber, sobre todo en tu caso, Sergio, que en tu caso son retopologías casi de libro, es decir, que los pliegues tienen que ir a un sitio, tienen que estar los trees muy definidos, la careta, la máscara, los ojos, todo eso. Sí, en todo que se pueda animar, o sea, todo que se va a animar y riguear, los loops, los polígonos tienen que estar situados de forma estratégica y perfecta para que luego la deformación sea correcta, o sea, eso es, no es lo mismo hacer una retopología de una armadura que no se va a deformar a un cuerpo que se va a deformar, porque es muy importante y la verdad que yo todos los años con los alumnos que tengo y tal, les digo, ya sé que la retopología es un poco, pues eso, cansina y tal, pero de verdad, hacerla bien porque después os va a solucionar la vida en los siguientes pasos, ¿no? Y muchos, pues ya por darse un poco prisa, pues igual a veces hacen, cogen, se saltan unos cachitos, ¿sabes? Eso es. Un ZR Messer, ha pasado mucho retopo de Artstation que hemos visto y los han puesto a parir, o sea, y los han puesto a parir, oye tío, que se haga un ZR Messer, eso no es una retopología. y luego, claro, estamos en clase y les digo, mira, bueno, ya tengo la malla aquí, la retopología y les digo, vamos a cortar las piernas, los brazos, el cuello y tal, claro, si el loop está bien hecho, tú le das doble clic al loop de aquí, por ejemplo, te coge todo el loop, el de aquí, doble clic, doble clic, y tienes el loop wrap en diez minutitos, he hecho, claro, qué pasa que si no tienes bien los loops y tal y no están, además de que la malla no se anima perfectamente, claro, tienes que ir clac, clac, seleccionando porque claro, el loop no está bien o está en espiral o está en tal, ahí ya se arma una en el loop wrap que impresionante. Pues nada, que sepas que si Dios quiere o quien quiera, para aquellos que sean agnósticos, esto solucionado. Vamos adelante, venga. A la cuña, la cuña de los cinco millones de euros por cada versión, un millón. PlayStation, el futuro, el futuro es el segundo, Unreal 5. Increíble, dice. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions which would typically only be used in film. There are around a million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K texturing. Bueno, fijaos lo que están diciendo. Están utilizando texturas de 8Ks ya, o sea, para un Real 4, para tiempo real, cuando eso era... Estábamos trabajando con 2Ks y en algunas ocasiones con 4, para juegos AAA, ordenadores de alto rendimiento y están hablando ya como que dan por hecho ya los 8Ks y te están diciendo que se están trabajando con la librería de Quixel, que sabéis que hace poquito compro Epic, bueno, a primeros de año, compro Quixel, Megascan concretamente con todos los assets de alto nivel que he visto ya a partir de ahí y a un montón de gente, Sergio, ya ni modela, ya se pasa esto y... Es que parece que va una cosa detrás de otra, te das cuenta, cogen Megascan, luego viene esto, ahora viene... Esto está ya preparado. Esto está ya preparado. Ahora viene infinitamente, o sea, al dedo, al pelo, todos estos assets y todas estas texturas para lo que viene a posterior, o sea... Sí, sí. Parece que está todo programado, ¿verdad? Yo creo que... Como tú dices. Sí, sí, sí. Para la Xbox X han pactado, han pactado para la Xbox X otra demo reel en la que seguro que Xbox X es la leche y... Seguro. Y tienen alguna demo especial. Y daos cuenta que parece mentira o bueno, yo os presupongo un poco, pero todo este ingreso de dinero, o sea, lo que están invirtiendo ahora, ha venido todo a colación de Fortnite. O sea, esto que han comprado todo, están regalando juegos, que sí, toda la inversión de dinero, el Unreal, la evolución que ha tenido, o sea, todo viene en base a que han tenido éxito con un juego y todo eso es lo que está haciendo que evolucione esto todo tan rápido. Ha sido el error más acertado de la historia del mundo de los videojuegos. Totalmente. El error que fue pegar el patinazo con Paragon, corrígeme si me equivoco, Sergio, que tú que estás más puesto que yo, pegan un patinazo con Paragon, regalan todo lo que tiene que... ¿Hay millones de euros? ¿Sabes cuántos millones de euros hay ahí? Millones de euros lo regalan para que la comunidad lo haga. La comunidad, claro, pues imagínate, expectantes, eso fue ya una noticia, han regalado Paragon, ¿te acuerdas el revuelo de Paragon? Todos los charater artists que querían analizar texturas, querían analizar todo, en fin, y los no charater artists también, que empecé a ver por ahí bailando por ahí con el programa este, ¿qué se llama? El Mixamo, ¿no? El Mixamo. Una fiebre de muñecos de Paragon haciendo memes y cosas de estas que digo, joder, macho, y ahora con Quizel Mixer igual, ya son Mixamo de Paragon con Quizel Mixer allí, bueno, y resulta que sí, que ahora tenemos tenemos aquí la interacción ahora con con esta esta novedad que la verdad es que, bueno, ha venido así de sopetón, de sopetón porque hasta ayer, esto no era noticia, o sea, hasta antes de ayer, pero ya dijeron algo, ¿te acuerdas de hace una semanita o así? Dijo Phil Spencer el... Era el indicio, pero era el indicio, era como... Sí, pero dijo, el salto que va a haber de esta generación a la siguiente, o sea, la que se está dando ahora, va a ser igual que la del 2D al 3D. Yo lo primero que dije es imposible, nunca, nunca nada va a superar ese salto del 2D al 3D y si algo supera, va a ser la realidad virtual, ¿sabes? Que puedas ponerte unas gafas y realmente puedas sentirte dentro pero este tío se refería a esto concretamente, porque este salto, esta evolución, esto no se ha visto desde el 2D al 3D y este tío tenía información y si ha hecho publicidad de aquello, es que lo que tú dices, que la siguiente conferencia de Microsoft va a salir Microsoft diciendo, mira este juego cómo se ve con esta tecnología y tal. claro, es que es otro workflow diferente, por lo menos para los... Totalmente. Para ti, para los Inviro, desde luego que sí, hay infinidad de procesos que no vamos a realizar y que se pongan las pilas para hacer una mala topología porque ahora ya va a haber máximo detalle. También es cierto que parece que sea para ya, para el mes que viene, no, no, no. No, no, no. estamos hablando de qué, un año, un año y medio, dos años... Sí, hasta que se exprima un poquito y tal, esto pasará en 4 o 5 años. Y en un Real 4 y en un Real 5 igual, está todo... acaba de empezar ahora. De hecho, el Ray Tracing... Sí, tú... Sí. Dime. No, no, no. Te quería comentar una cosa, ¿sabes? Que igual vosotros sabréis más porque yo esto sí que lo he visto por curiosidad pero sí que los Environment Artists trabajan más en esto. Lo que es la fotogrametría, ¿vosotros creéis que en... Bueno, tanto en juegos como aplicaciones de realidad virtual y cosas de estas o te podrás meter tú mismo con un escaneado de móvil en el futuro dentro de un juego, dentro de una... Da igual, película, dentro de un... ¿Tú crees que eso podrá ser una aplicación? Ya hay software que se ve además en el anuncio de una empresa con un móvil, una señora con un móvil. ¿Ese software no? ¿Es gratis, Javi? O... Hay una versión de pago, ¿no? Pero hay una gratuita. Hay una versión gratuita pero está muy limitada. Pero está muy limitada. Pero tú, Sergio, te coges el móvil, te pones en el centro y en tu habitación con la... Claro, tiene que ser un móvil también, imagínate, ¿no? Pues el móvil que tiene ahí estará conectado con el centro de cómputo de la NASA. Pero bueno, la mujer está con un supuesto móvil que parece un iPhone dando vueltas alrededor de la habitación y se ve como a medida que va dando vueltas un sistema de Machine Learning que para eso están los nuevos cores de inteligencia artificial está reconociendo el volumen de cada uno de los objetos ya no solo escaneando textura sino reconociendo los volúmenes y se ve como está generando una malla. Sí, sí, sí. O sea, te genera la... No está haciendo ya, fíjate lo que te digo, ni la fotometría que nos venden que hay que hacer infinidad de fotos en 360 grados, componer... Está modelando ya en 3D. Componerlas en un programa, limpiar la malla que hay que limpiarla un montón, limpiar la textura, hacerla cuadrar para que te funcione, que hay un procedimiento que aunque te ayude mucho el software pero todavía no queda 100% óptimo, hay que retocar, hay que trabajarlo luego con Painter, hay gente que se dedica precisamente a esto, por ejemplo, Andrew Price tiene una empresa que se llama Polygon, también hay otra empresa por ahí que se dedica al tema de la fotogrametría, Quixelmiser, sin ir más lejos, tiene los drones estos gigantes con el escáner este tocho que no sé si has visto que parece un tanque que se lo lleva al Polo Norte para hacer fotogrametría y empezaron con drones 360 grados, drones de long range que son los drones que no son estos pequeñitos sino los que van a kilómetros de altura, kilómetros de distancia y haciéndote un 360 grados del Cañón del Colorado por ejemplo, y recomponiéndolo todo, no, no, esa mujer no te recompone con 25.000 fotos, está moviendo como cuando nosotros de forma doméstica hacemos una foto 360 grados con nuestros móviles que antes teníamos que hacer la de Dios para componerlo en Photoshop, ¿vale? Y ahora ya el móvil te lo compone solo, lo mismo con Maya en 3D, Sergio. Joder, es que es alucinante, yo de verdad que, mira que llevo años y estoy todo el día aquí metido en el ordenador, pero yo hay cosas que alucino, no sé si mi mente todavía está hace 15, 20 años o, pero es que, por ejemplo, por ejemplo, Google Maps, cuando entras en Google Maps, yo hay cosas en mi ciudad que desde una foto con esto, con inteligencia artificial, te crea los edificios y los huecos y tal en 3D, o sea, interpreta las fotos de alguna manera y te crea en 3D. Yo alucino con estas cosas y de verdad que yo creo que los videojuegos y las aplicaciones del cine va a tener un futuro con esta tecnología y con lo que venga, alucinante, o sea, alucinante. De hecho, Google Earth ya sabes que si pagas una licencia, bueno, se puede utilizar gratuito, pero si pagas una licencia te permiten modificar el color, modificar cosas, si no pagas es ilegal lo que estás diciendo, pero ilegal, no ilegal, y con Google Earth ya se ha utilizado para diferentes películas, las vistas aéreas de Google Earth han salido muchas películas y pagando, pagando unos derechos de uso de una zona concretamente, de un sector, puedes pagarlo. Esto de que la gente, hay por ahí youtubers que dicen haz una simulación de vuelo real gratis, gratis, ojo, que como manipule la imagen y nadie se entera, bueno, nadie se entera, pero Google Earth al final, si eres un mindungui, como yo, pues no se enteran, pero como sea una persona que vende ese tipo de entornos que tienen propiedad y derechos de creación y de autor, copyright y trademark, te van a meter un tricky y severo. Y bueno, esto avanzará un montón, Sergio, esto yo creo que dentro de poco te vendrá un amigo tuyo y te dirá, oye, que yo conocí a mi novia con Google Earth, tío, si me acuerdo que tú me vi en la rubia de esa o la morena y dije, hey, que estoy aquí, y ella me vio también y a partir de ahí por el WhatsApp Earth, pues, esto es el Mythic Earth. Vamos a seguir con esto, que nos desviamos, dice que gracias a la virtualización de texturas, que esto es el Virtual Texturing, Virtual Texturing ya está en un Real 4, ya se puede utilizar, de hecho, insisto, habrá una jornada sobre el Virtual Texture, pero también están aquí hablando de el Virtual Mesh, es decir, todo, todo es brutal, todo se gestiona en tiempo real con esta nueva tecnología, 8Ks, esto, vamos, bárbaro. Mira que se puede subir, Alberto, un poco tu volumen, que dicen por aquí que se te escucha un poco flojo. Es que está al máximo, yo más no puedo gritar, lo que pasa es que vosotros tenéis una voz más poderosa y me voy a tener que pasar a la versión 5 de Alberto porque la 4 ya está desfasada, tío, ya no sé. Correcto. Bueno. Billones de triángulos, de cada geometría, en cada frame. Cuántos triángulos se pueden llegar a contemplar y nos ponen esto, Javier, Sergio, y nos dicen, pues esto que veáis aquí no es un mapa de ruido, que parece un mapa de normales. Dice, estos son triángulos y cada uno de cada color. Y nos explican lo que tú apuntabas, Sergio, el tema de el tamaño de la geometría, tenerlo más o menos presente en función de la ocupación en pantalla por píxeles. Estos son los triángulos, cada color diferente. La mayoría son tan pequeños que se parecen como ruido. Nanite achieves detalle al píxel, lo que significa que los triángulos son often el tamaño de píxeles. Este tamaño de detalle requiere de sombras para ser adecuados y Nanite puede hacer eso, también. Hablando de la luz, todo el luz en esta demo es completamente dinámico, con el poder de lumen que incluso incluye multibounce global ilumination. Aquí están hablando del motor de iluminación global, que es Lumen, y que dice que hay millones de rebotes. Y ahora hay una prueba en la que veréis, y aquí hacemos un silencio, como veremos cómo desaparece el aminoclusion, todos los rebotes, dejan solo la luz directa y luego lo vuelven a mover y dice que te lo calcula en tiempo real. Todo. O sea, increíble. No light maps, no baking here. No light maps, no baking. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Ok, let's keep going. We've made some great additions to our audio system as well. Convolution reverb allows us to measure reverberation character Here they are talking about the audio, to be more real, to be able to sample and reproduce in virtual spaces. Soundfield rendering allows us to record and play back spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. ¿Os estáis dando cuenta? No sé si lo veis de la textura de cerca que es malla y textura y no hay nada que esté desenfocado. Todo. Es que es increíble. O sea, nosotros paramos un juego aunque sea en Lara Craft el último que hicieron que seguro que Sergio también se lo habrá sacado en Platinum y Sergio, por mucho que tú pares, o sea, cuando tú paras se ve la textura aunque estés en Ultra, tío. O sea, es increíble. Lo que pasa es que luego claro, fijaos esto, si es que... y además con el Blue Moth que hay en marcha. Brutal. Sí. Ahora aquí hablan del sistema nuevo de partículas Niagara que interactúa con el mundo real. Veréis una estampida. Es otra profesión en el tema de las partículas. Ahora... de la simulación del agua fijaos los pasos que han mejorado considerablemente también en los fluidos. A mí lo que me flipa mucho ahora es cómo interactúa el personaje con el entorno. Los pies como se apoyan los brazos sí, 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 sí. ¿Sabes por qué? Es una alucina. sí. Eso no lo tiene ninguna de momento, ¿eh? Así tan súper real, ¿eh? Uncharted de Last of Us y para de contar. O sea... Se adaptan a la geometría que están tocando. Están hablando precisamente del sistema de ICAS y ahora os voy a enseñar una cosa que han dicho por aquí. No sé si... Hay cosas muy importantes que hemos pasado por alto pero bueno, lo comentamos rápido. Está diciendo cómo se comporta el nuevo sistema también de físicas ¿vale? Que tienen que está mucho más optimizado el sistema de cuerpos rígidos y están hablando de cuando caen las rocas y tal. Es mucho más real. Ya era bueno, hay por ahí una demo técnica de un robot destruyendo un edificio basa de disparos. Una invasión alienígena que no sé si lo habéis visto. Y ahí presentan las físicas nuevas de Unreal 4 y ahora están mejoradas. Y con respecto a algo que ahora sí que os veréis el nuevo sistema de telas y pelo de Unreal 5 es un sistema que es súper rápido que ya no consume tantos recursos y que antes teníamos que utilizar yo no sé esa herramienta creo que se seguirá utilizando porque en la industria se ha convertido en un estándar que es Marvelous ¿vale? Que prácticamente todas las ropas de Ubisoft que utilizan los juegos llámese Assassin's Creed llámese pues no sé los últimos que han las últimas los últimos juegos que han desarrollado todo se desarrolla todas las las ropas las telas con Marmoset sin embargo con Marvelous con Marvelous perdón he dicho Marvelous sin embargo con este nuevo motor fijaos cómo se comportan las telas que están hablando las telas se comporta dinámicamente correcto y en tiempo real o sea claro como la geometría Sergio ya aquí no es un problema fíjate tus personajes cuando te lo pongan en movimiento un animador vas a flipar con tus personajes sí sí es que es alucinante o sea esto es es que es el futuro es que me ilusiona porque realmente hasta ahora bueno vosotros supongo que ya sabéis lo que se hacía ¿no? los blend shapes y todas estas movidas sabéis un poco por donde va ¿no? claro pues teníais que esculpir que si la ropa estaba en esta pose como era la ruga que tal sacar eso es eso es y los más tops eso es los más tops eran como Uncharted ¿no? que cuando se movía el hombro así tenías que cargar el normal map de cuando el hombro estaba así y tú tenías que esculpir esas arrugas ojo con esto ya es que las arrugas se simulan con la física ¿no? claro se hacen automáticamente que bueno tú eres un tipo de la vieja escuela y te he visto todos tus vídeos en los que tanto tú como Juan Puerta como incluso Grassetti o Daniel Bell vais a mano con las telas o sea las arrugas todo sí yo por ejemplo soy es un cambio de mentalidad pero no sé qué pensaréis vosotros yo por ejemplo cuando esculpo personajes me gusta dedicarle más artísticamente al personaje más esculpir más pues como si fuera Michelangelo que cogía el mármol eso es la roca el mármol entonces usar Marvellous a mí me supone como meter tecnología de por medio ¿sabes? pero por ejemplo cuando estoy haciendo escenarios me pijo en otras cosas más técnicas por ejemplo la composición del escenario completo la iluminación entonces ahí me gusta usar más la tecnología entonces son como visiones distintas que tengo yo cuando esculpo y cuando modelo cuando hago un escenario y a mí cuando esculpo me gusta mucho pues eso sentirme artista hacer yo todo a mano y cuando hago escenarios usar la tecnología pues el Megascans por ejemplo pues está toda tecnología de Unreal pues todo esto entonces por eso tengo como dos visiones muy distintas del 3D y uso diferentes cosas en cada una de ellas de hecho te entiendo perfectamente cuando dices lo de que te gusta sentirte como Miguel Ángel porque porque hostia Miguel Ángelo era el de las tortugas ninjas espera bueno pero que no pasa nada confusión es hora de pizza de todas formas oye que en Italia igual era Miguel Ángelo puede ser puede ser sí sí seguro seguro y le ordenatelo pero fuera fuera bromas te hemos entendido perfectamente y y Miguel Ángel o un programador que lo hace todo como o sea un ves a mí también se me ha ido al santo el cielo un charter artist que lo hace todo a mano como Miguel Ángel que le gusta esculpir con cincel y tal vosotros con vuestros cinceles etc cuando ves un tipo que ha hecho un personaje con las telas guapísimas que dices ostras como se ha currado la tela y tal y luego ves un word process de él y dices que decepción me he llevado tío y dice el otro charter pero por qué si está guapísimo y dice sabes que utilizaba Marvelous y dice el otro no jodas vaya mierda de artista que fuerte hombre tampoco es eso no tampoco es eso los asincruites están todas las telas hechas pero sí que es verdad que entre vosotros a un nivel cuando tenéis un nivel sí que os lleváis una decepción y sí que os gusta hombre en producción se entiende ¿no? en producción sí, sí, sí producción por supuesto la producción siempre hay que sacarlo por supuesto sí, sí la producción o sea tú cuando estás produciendo tienes que sacar el mejor resultado y la otra cosa es cuando estás tú en temas personales pues quieres crecer como artista y yo creo que usando esas herramientas pues no creces como artista o sea bueno creces como técnico por decirlo de alguna forma sí, justo pero desde luego tú has tenido una escuela tú has tenido que tener una formación como el que dibuja telas a mano una formación para entender cómo se comporta la luz cómo se comportan los pliegues cómo afecta la gravedad a determinados materiales cómo pliegan entre ellos más o menos dependiendo de entonces claro todo eso llega a Marvelous y haces así sí bueno tanto como así tienes que diseñar los patrones tienes que anotarlos tienes que darle física pero bueno ¿se me escucha? sí es que me he hecho el chasquido y me ha dicho que me ha cambiado de micro automáticamente se me oye bien o no sí, ahora sí el chasquido del infinito el chasquido del infinito hoy ya no está Sergio con nosotros a por el guante a por el guantelete bueno a por el guantazo venga nada seguimos otra cosa que quería deciros es que precisamente lo que ha percibido Sergio Javier pero porque él eso lo ve en multitud de juegos ha dicho Last of Us ha dicho varios juegos triple A de última generación el cómo se va adaptando a esto hay una tecnología que viene ahora ahora fijaros en las telas hasta que llegue el comentario de la nueva tecnología de cómo se comportan los ICAs y que se adapta el personaje en función de la volumetría del terreno o sea es alucinante puedes darle un terreno procedural que esta mujer que está escalando se comportaría de una forma diferente si le dieras otro de forma automática o sea flipas y eso tiene un nombre mirad ahora las telas que flipé de telas es que es flipante cómo se mueve todo no es nada artificial esto un real no lo tenía tan preciso vale una cosa que dice que nosotros necesitamos una gran optimización para nuestras animaciones en sistemas que sean adaptativos lo que estábamos hablando ahora que se adapten al enviro fijaos cómo se llama esta tecnología nosotros hemos añadido de entrada para determinados lugares la tecnología predictiva motion warping ¿sabéis qué juego empezó con esta tecnología de motion warping? bueno pues para aquellos que no sepan lo que es el motion warping motion warping es esto vamos a verlo aquí esto es el motion warping el motion warping es que te detecta los obstáculos esto es un real 4 te detecta los obstáculos y se comporta dinámicamente correcto el objeto en función de la volumetría de la geometría en los los precursores ya en el 2017 los precursores de este hombre siempre ha habido motion warping que es adaptación ¿no? adaptativo pero de esta forma tan magistral lo incluía al juego nada más y nada menos que el year of the world 4 una pasada mira, mira ¿lo veis? ¿veis los enteritos de la motion warping? ¿sabéis un animador? sí, sí, sí claro claro, esto lo le da al animador una una variedad que si tuviera que hacerlo todo a mano en función de qué llega por aquí venga ahora sería todo muy muy artificioso y de esta forma es súper interactivo fíjate si así debes attend mi presentación fíjate como están los bichos haciendo más por menos es decir están hablando de productividad imaginaos el equipo ¿no? pues ya sabéis lo que es el motion warping seguro que no lo olvidéis seguimos esto es interactivo cuando se apoya la mano en la puerta está diciendo que lo habéis oído ¿no? o sea es brutal el sistema de Icast una maravilla y ahora va a encender una luz y va a crear una iluminación global pero a su vez los objetos metálicos de forma automática y con técnicas de raytraceado sobre el metal va a crear va a destacar y va a influir la luz no solo sobre los objetos sino sobre las partículas de Niágara hay unas cucarachas por ahí corriendo y tal y sobre los metales vais a ver el reflejo de la luz azul que va a generar una especularidad es decir ese brillo extra que le da un especular DINAMIC GI es increíble no solo por despegar la iteración pero también por su impacto en el juego cualquier fuente puede mover mientras aún teniendo brillante brillante DINAMIC iluminación significa especular lo que puedes ver en todas las superficies metales puedes ver los bugos de Niágara reaccionando a la luz claro con Lightmaps Sergio no podemos conseguir esto nosotros no 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 o sea la gente yo cuando le expliqué a un alumno el año pasado me parece que fue cuando le expliqué que en un juego que bueno yo normalmente suelo sacar capturas de juego para enseñarles que realmente lo que les explico pues está reflejado en juegos triple A para que vean que no miento entonces les suelo sacar capturas y tal y les enseñé pues los Lightmaps en muchos objetos y como funciona y tal y vieron que era todo mentira ¿sabes? o sea todo mentira en el sentido de que te hace creer que hay una sombra pues hecha de forma dinámica o sea bueno real de forma real ¿no? pero realmente son todos falsos tal y cuando se dan cuenta se empiezan a fijar en los juegos y dices ostras pero es que en los videojuegos nos están mintiendo todo el rato ¿sabes? que hay que mentir para optimizarlo ¿no? pero es que de repente ves esto y dices es que se acabó la mentira ¿sabes? o sea es que es eso o sea claro claro y tú fíjate también esto es imposible hacerlo o sea quien ha quemado con CPU ha bakeado ¿vale? line maps de objetos y luces estáticas porque eso es otra cosa hablaremos también en una jornada técnica de la diferenciación que hay entre luces estáticas luces dinámicas unas sí que cogen la iluminación pero no coge la sombra y viceversa dependiendo de qué combinación hay varias combinaciones pero cuando vamos a lo básico que es lo que apunta Sergio en el tema del render básico el bake básico que es que bakeas las sombras y la iluminación global en una textura ¿vale? esto es imposible hacerlo el que se adapte en cada momento la luz y que veas estas zonas de penumbra con esta luz con matices de iluminancia las zonas ves zonas de sombra más oscuras zonas de iluminación más claras y más oscuras eso no existe ese alto rango dinámico que nosotros tenemos aquí en tiempo real eso es imposible de hecho no sé si habéis visto los juegos de Lara Craft por aquí dicen que es una copia barata una copia cara de Lara Craft y es lo que le fastidia no te fastidie compañero Fran es es la tecnología te han puesto Lara Craft porque yo creo que te podrían haber puesto un Uncharted caro porque a todos nos tira más el tema del aventureo o el tema de la ciencia ficción o sea que igual te hacen una demo pero fuera de eso esto es una demo simplemente visual no es un juego en concreto no es un juego en concreto de hecho lo dejan muy claro desde el principio es una demo técnica que les viene muy bien para explicar precisamente todos los avances eso es que quieren plantear en el motor entonces claro tiene una serie de circunstancias dentro de esa animación donde a ellos les viene divinamente bien para poder explicarte donde funcionan bien las luces donde funciona la geometría claro es que ahora viene yo hace un cuando se presentó de Last of Us 2 hace un año y pico mira yo estoy ya con de Last of Us 2 mira mira ahora ahora diciendo de Last of Us 2 porque me ha venido es que quiero que cuando hablamos de Last of Us 2 cuando Javier hablamos bueno hemos hablado en varias ocasiones pero hace muy poquito anoche hace muy poquito ahora no es que ya llevo de fase temporal anoche estábamos hablando de Last of Us 2 del hype que yo tenía de Last of Us 2 Sergio ¿y tú qué? ¿qué dices de Last of Us 2? cierto, cierto no que es que me parece alucinante que por ejemplo hace un año cuando se presentó enseñaban ese gameplay tan alucinante con esto que si se apoyaba en no sé qué sitio sacaba el arma que tal las animaciones las veías decías esto es imposible nos están engañando va a haber un downgrade pero ahora ves este gameplay y dices bueno pues está bien o sea está bien en el sentido de está apañado pero hace un año tú decías esto es imposible o sea esto es imposible lo afirmo rotundamente que esto es imposible y de repente estás en un momento que dices sí está bien está apañado pero claro viendo todo esto dices ostras pero es que hay que superar esto ¿sabes? entonces de un año para otro lo que era imposible ¿sabes? se ha vuelto está guay está muy guay o sea se ve muy bien pero claro es que ahora yo quiero esta tecnología ¿sabes? quiero esas luces dinámicas de tal quiero esos poligonajes es que es alucinante cómo puede cambiar el chip de nuestra cabeza de un año para otro con esta tecnología que parece imposible ¿sabes? de todas formas vosotros miráis solo juegos de vamos a poner cinco años atrás y y y y hay juegos que han envejecido muy mal y juegos que yo percibía como juegazos y me los he vuelto a instalar porque los tenía aquí en cds o los tenían comprados y tal y cuando me lo he puesto digo ostras pero si esto yo lo percibía como que era el no a más y ahora veo que le falta por todas partes ¿no? es tan cojo muy cojo o sea yo eso me pasó con GTA V que me lo compré en Play 3 al principio flipé porque dije un mundo tan abierto tan no sé qué luego me lo compré en Play 4 pero ¿sabes qué pasa? que cuando hacemos un upgrade o sea subimos para arriba el nivel decimos ah está bien está bien igual no es para tanto pero está bien pero el problema o sea nos damos cuenta de la evolución cuando volvemos al de Play 3 que un día por casualidad volví al de Play 3 y decimos ¿cómo he jugado a este juego yo? ¿sabes? el rendimiento fatal las cargas de textura los NPCs entonces entonces es cuando nos damos cuenta de realmente la evolución que ha habido y que está habiendo ¿no? y me parece maravilloso o sea cómo funciona nuestra mente o sea en este sentido vamos yo creo que vamos camino de como tú dices de de no sé si incluso antes de 10 años de no distinguir la realidad de lo que es real de hecho ya hay fotos hay fotos utilizando el render no en tiempo real como tú decías en tu vídeo el render no en tiempo real que se hace con VR y con Maswell etcétera con todos estos que ya no distingues ya que es real de hecho en el cine que digamos que el cine es como el buque insignia de de lo que deberíamos de ver ya en tiempo real dentro de 5 6 7 años yo me acuerdo los personajes CGI que el Gollum y todo esto se notaban y ahora ya hay personajes que que incluso los en el último año ha habido una evolución de personajes de CGI totalmente que no distingues ya el personaje real del otro porque en el de hace un año hay algunas películas de des bueno de una barbaridad de millones de euros de presupuesto de estos de Marvel y tal que dices hostia que se nota los ojos que no son reales o por ejemplo la última película que vimos también de Blade Runner la chica todavía se notaba y era Blade Runner que es relativamente cercano que era CGI y tal pero he visto películas mucho más recientes que dices ostras no me das cuenta me la ha pegado o sea a los personajes de Star Wars que también hicieron la princesa Leia esta retrospectiva con esta imagen de las primeras películas que también se notaba un poco ahí dice uy que pegatina que le habéis puesto aquí pero como era este en Star Wars en el Rock One el señor viejo ese que se murió ese que tenía ese también lo hicieron digitalmente y también se notaba un poco pero es que ahora mismo Thanos por ejemplo porque es Morausi es que Thanos por ejemplo es bestial o sea el Thanos yo de los mejores personajes que he visto así semi semi-humano no porque bueno yo de los mejores que he visto joder sí y además a mí me gustó hay un vídeo que me encantó hace un año y medio lo vi porque compartí Carolina por Twitter y ya sabéis que siempre anda pues trabaja en VFX y comparte todo lo que tiene que ver con los efectos y subió compartió un señor no me acuerdo cómo se llama el chico pero un vídeo que decía ¿por qué el 3D y los efectos visuales se notan tanto en las películas? y salía el tío andando por la calle por un pasillo y había pues elementos una basura o un tal que se notaban a la legua que era 3D y el tío iba explicando no pero es que la tecnología avanza pero todavía no es lo suficiente iba como hablando y claro tú como espectador estás diciendo joder es que eso que está ahí al lado se nota que es 3D eso que está ahí al lado se nota que es 3D pero resulta que cuando acaba el vídeo y quitan todos esos elementos que se notan de pega resulta que todos los demás elementos que estaban alrededor también eran 3D pero claro es 3D pero bien hecho y el espectador e incluso yo ¿sabes? estaba viendo y digo no puede ser no puede ser que todo el escenario evidentemente esos elementos se habían puesto a propósito para que el espectador diga joder es que es que se nota pero resulta que todo el escenario era 3D y lo que dicen aquí los comentarios que es un un comentario muy acertado es que no sé si os da la sensación de que los personajes siempre van muy por detrás de los escenarios en cuanto a resultado en cuanto a dar el pego también creo que es más difícil por el tema de la piel el tema de tal ahora con los escáneres los escenarios son más fáciles de recrear realmente pero no os da siempre la sensación de que las películas y en los videojuegos los escenarios tienen un punto más que los personajes ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que un personaje mira ahora que estamos en Roto Invario Menartis no es por hacer publicidad de los Invario Menartis pero un Invario es muy salvaje muy grande intervienen millones de personas en un Invario en el personaje interviene también cientos cientos ¿vale? cientos de personas pero siempre en detrimento de que van a haber siempre menos Charter que Invario y van a haber Invario de diferentes niveles ¿vale? dentro de una película dentro de una película hay Invario que pasan con Motion Blur Sergio o sea tú mira la película Transformers es todo 3D todos los fondos que hay gran mayoría de lo que hay es TG y hecho en postproducción con New con lo que sea y prácticamente el escenario es que no se ve en detalle pero el personaje principal tío tiene que ver sí o sí entonces tú te centras realmente en la acción del personaje no en la acción del Invario entonces el ojo humano igual nosotros si entramos en detalle hasta que nosotros Sergio hemos entrado en detalle en determinados juegos AAA por ejemplo en el último Metro Exodus que es brutal ¿no? con tecnología Ray Tracing y nos hemos visto tío cada burrada de repetición tenemos un vídeo por ahí que te hacen repetición de los décals repetición de textura en una imagen principal pero como realmente lo importante era el personaje inconscientemente el que no está en la industria del 3D el que tú focalizas toda tu atención en el personaje con lo cual eres mucho más exigente con el resultado del nivel de detalle que esperas tú de ese personaje te pongo un ejemplo de un juego reciente que a nivel de Invairo es sorprendente pero yo creo que lo que te abruma lo que te abruma es la iluminación el carácter envolvente la geometría la tal el juego este de que hicieron un meme el Dith Strundum el Dith Stranding ¿eh? ¿cómo es? sí Dith Stranding Dith Stranding ¿no? es que hicieron un meme de este el pobre hombre el el Kiyoyama o como se llama no me acuerdo bueno pues sí Kajima o Koyima bueno pues resulta que te abruma te abruma el el Invairo y dice ¡guau! el Invairo que chulo que pasada no todo fotogrametría además todo fotogrametría hay Megascam o fotogrametría por un tubo y te miras en detalle el personaje y dices hostia está guapo pero en está como descompensado con respecto al tal no es que esté descompensado lo que pasa es que es el protagonista y en una peli es que te fijas tío te fijas hasta en la peca que tiene aquí que dices ostras esto no es real en esto que estamos viendo ahora de Unreal 5 si te fijas ahora en la pantalla tú como profesional que estás texturizando personajes date cuenta del pelo la luz y el efecto ese plasticoso que hay en el claro entonces claro yo creo que lo que creo que oye y voy a plantear una cosa ahora justo mira has has preguntado una cosa has comentado una cosa que no había caído yo ahora el pelo será fibras en videojuegos o sea porque antes eran polígonos que simulaban fibras si ahora si ahora antes eran high cards eso es eso es pero ahora si puedes meter millones y millones y billones de polígonos se empezará a usar más fibra o por lo menos unos high cards con combinación con fibras hay un debate guapo porque imagínate ahora no hay limitación de poligonaje bueno no hay limitación entiéndeme habrá limitación pero que podemos si están hablando de billones de polígonos también es cierto que tiene truco todo esto a ver primero que esto lo está moviendo en tiempo real está pre-renderizado eso también hay que tenerlo en cuenta por otro lado pensemos que que te iba a decir que me he quedado si bueno lo que es al final un juego así no tiene ni eventos NPCs ni bueno no hay ninguna condición dentro del juego simplemente es un personaje paseando que en un juego hay muchas más cosas que pesan en el claro muchas más interacciones esto tiene en realidad una matinée que está súper guiada todo súper convencido vemos lo que son los los decorados principales pero detrás del decorado no hay nada o sea esto no es como un mundo abierto eso es entonces claro puedes jugar es todo un montaje para que esto funcione eso es mil maravillas y te puedan vender la PS5 que tal pero bueno un Real 5 ya te digo que me has dejado con la con la cabeza un poquito así pensando en que por qué no pueden utilizar esa tecnología para mover millones de pelos así lo que os quería decir que también hay un truco Sergio cuando tú te quedaste flasheado que vamos a llegar a la zona donde están las famosas esculturas estas de barro que son los guerreros de Sion creo que es o los guerreros de no sé qué Javi igual en historia lo sabe el caso es que sale en Lara Craft y tal que tú ahí escutas los guerreros de Sion 33 millones de polígono solo un personaje y ahora billones tal ojo porque son instanciados también son instancias que es que te venden de Sion te ponen aquí de Sion yo de Sion yo estaba allá con Matrix vale pues son instanciados las instancias que debe acabe que ocupan menos espacio de memoria en pantalla que a nivel pantalla llenan mucho pues tal vez tal vez sea eso el tema del pelo Sergio pues igual no lo había pensado un poco más igual que han destacado las telas el pelo por lo que veo es malla si te das cuenta es una malla si si ahí si ahora que justo has comentado y si empezamos con fibras aquí en videojuegos a ver si tal dicen por aquí Ginga 13 dice también porque los environment te pueden colar piedras o cosas imperfectas en cambio a la notamia claro es que en environment tienes una libertad creativa Sergio de poder introducir infinidad de elementos que no tienen por qué ser 100% precisos más que los que primero ves en pantalla si pero pero aquí aquí tengo dos matices por ejemplo la primera yo creo que el ese vaya inquietante sabéis lo que hablo el vaya inquietante que es como entre la realidad y el CGI eso es pues yo creo que viene también mucha parte de la animación porque la animación en videojuegos es muy limitada en comparación con películas también y crea ese ese punto ficticio que a tu ojo dice ahí hay algo extraño pero luego también tengo que decir que hay un par de juegos por ejemplo el último God of War a mí no me no me llama tanto la atención la diferencia entre el environment y el personaje ¿sabes? creo que están los dos a un nivel muy 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 superior no en otros juegos como uno puede estar muy por debajo de otro lo que sea hay producciones muy pocas evidentemente por el dinero que cuestan hay producciones que sí que consiguen nivelar un poquito esos dos ¿sabes también por qué? ¿sabes por qué? hablando con un environment artist que trabaja decían que siempre que hay recortes de frames para optimización ¿sabes de dónde tiran? ¿dónde? del environment claro claro el personaje principal no le van a quitar ni un solo tris de menos no eso no por supuesto son los personajes ahora al invario le vamos a recortar todo le vamos a recortar polycount le vamos a recortar texturas vamos a utilizar mil triquiñuelas para que los lot si tienen que aparecer antes que aparezcan antes eso es y como se van a ver antes vamos a utilizar casi casi si me descuidas volumétricas tipo Silent Hill no sé si te acuerdas de los trucos de Silent Hill sí lo que te hacía era envolverte en esa atmósfera de niebla que decía joder que guapo que está pero en definitiva lo que pasaba es que por aquel entonces la PS2 pues no tiraba entonces ni los jugadores tenían que ocultar toda la geometría y a medida que iba a llegar a un sitio tenía un radio así que por eso puede ser que esté más descompensado y que juegos como el que tú apuntas como el GoToWork que es el hijo sí eso es esté más dirigido si te das cuenta son te piden mucha exigencia de tener un equipo robusto y potente sí totalmente sabes incluso en PS4 piensa que el último juego ha sido un poco decepcionante el último juego de la guerra de las galaxias de Star Wars que seguro que ha jugado también ha habido alguna que otra decepción porque han habido pantallazos de modelos que en un momento dado no había geometría y aparecían de golpe a mí a mí a mí ni siquiera me aparecía ya el escenario había partes en las que era era un precipicio sabes o sea era a ver a dónde voy ahora sabes me suicido por eso te digo que siempre recortan siempre recortan con el escenario y cuando están a la par dicen ojo porque como nos pasemos va a pasar lo que te está pasando ahora porque un escenario son más recursos son niveles es el nivel el que marca el paso del personaje principal y entonces siempre hay esas descompensaciones y cuando no hay una descompensación tiene que haber un equipo muy muy potente muy poderoso para hacer un millón de optimizaciones y no todas las compañías se lo permiten aunque la compañía que hace es Star Wars el último juego sé que es una de las grandes no me acuerdo el nombre pero deberían de haber tenido un poquito más cuidado con la consola porque es es demencial lo que pasa con el juego vamos a seguir viendo esto si aquí aquí pueden parar un momentito echar unos segunditos para atrás creo que aquí justo cuando sale la luz de arriba o sea en el momento que sale la luz de arriba es que creo que aquí para la gente que igual a ver un poquito un segundito más adelante a ver ay mira aquí para la gente que no sepa ¿ha visto el cambio brusco? sí sí es que aquí sí y aquí para la gente que no sepa igual lo que significa la iluminación global o lo que es el ray tracing o los rebotes de luz aquí se ve muy bien cuando está la luz azul se ve genial porque sale la luz de arriba y rebota contra el suelo y rebota contra la parte de abajo de la estatua entonces se ve la luz directa desde la bola a la estatua y se ve abajo como es la luz amarillenta ¿sabes? en la estatua de la derecha se ve la luz amarillenta del rebote de luz de arriba entonces ahí se ve unos efectos eso es unos efectos de la iluminación global ¿sabes? que eso está por ejemplo hacerlo en marmoset eso funciona muy bien porque tienes un botoncito que te pone iluminación global off on entonces tú puedes ver habréis visto bueno habréis hecho mil veces supongo como en environment artist la típica pelota en el centro con las paredes roja verde y blancas y que activas eso es el típico y activas la iluminación global y de repente la pelota coge la parte derecha un poco de color rojo un poco de color verde ¿no? es un poco el ejemplo ese de cómo rebota la luz y inciden los objetos ¿no? ahí se ve en ese frame concreto se ve genial como es ese efecto claro lo que pasa es que estamos hablando de que aquí sí que es raytracing o sea es iluminación global raytraceada por decirlo de alguna forma es no sé también ahí hay un tema de postproducción fíjate cuando sale de la caja del produce volumen no sé si sabes que es una caja realmente pasa del azul a que no sé si sabes creo que sí me imagino que sí Sergio que que todo el raytracing se manifiesta activando el produce volume sí sí el postproces volume postproces volume ¿vale? es una cajita y fíjate como salimos de forma repetitina mira ¿has visto? lo cual no le quita mérito está todo vamos brutal es que fijaros los millones de rebotes de luz y aquí es donde Sergio abría la boca cuando llegan a esto dice esta estatua fue importada directamente desde Z Bruce dice Sergio y ahora macho y tiene más de 33 millones de triángulos aprovechando esto el personaje que tú estás haciendo de Freezer ¿cuántos? ¿cómo lo llevas? de millones de bueno son píxeles claro ese es el otro tema sí realmente en ZBrush cuando estoy haciendo un personaje acabo más o menos con unos 150 millones más o menos alrededor de 150 millones pero ya te digo yo que con 30 millones teniendo un ordenador bastante bueno le cuesta ya moverse por eso alucino ver una estatua con 33 millones ahí porque en ZBrush que es un programa que admite mucho poligonaje va un poco quemadito ya con 30 millones en un ordenador bastante potente claro yo estaba hablando yo estaba hablando de que podía mover hace dos semanas un Real 4 perfectamente porque lo que más se le quedaba en el cuello de botella son las texturas ¿vale? ahora ya parece que no con el tema de de las texturas virtuales que lo han optimizado pero pero yo hablaba de que un Real puede mover fácilmente entre 15 y 20 millones de polígonos y ahora me ponen esto digo pues ya es un 15 o 20 millones pero por personajes eso es bueno esto es una gozada no bake no hacer ya bakeo de normales para coger el relieve directamente coger la geometría y adiós a los LOD a los Level of Detail que los hace ya de forma inteligente con el core para todo eso vamos a usar nosotros como Environment como Environment el tema de la escultura y demás para todo este tipo de estatuas de adornos de piedra de todo eso yo espero que los charaters sean los que hagan estas cosas porque aprender Z claro que si no hay otra es que estoy viendo una película yo veo esto yo no soy vosotros pero yo veo una peli el etalonaje el color de una película la iluminación de una película es todo super real y tengo entendido Sergio que no han utilizado sombras ray tracing tampoco no no creo que no ojo eso es no tiene ray tracing que está desconectado no está activo en esta demo técnica 16 billones de triángulos de las estatuas solamente dice billones billones no se habrán equivocado ¿no? espero que no que no me asusta ahora pero luego es que luego dice que en la demo entera hay unos cientos de billones de triángulos por aquí comentan también que qué ocurre con las este detalle que hay aquí esto la gente no sé si lo ve pero alrededor de esta escena es que es todo o sea la vida real o sea brutal totalmente imagínate Sergio tú con tus gafas de realidad virtual andando por donde está andando esta o tú Javier claro si es que yo quiero que el próximo paso sea ya fundir videojuego con cine o sea que ya sea un híbrido de los dos el único que lo está intentando ahora que es Hell Life no sé si lo habéis visto sí sí claro sí sí un billón son mil millones de millones sí aunque en términos estadounidenses me parece que un billón es mil millones o sea que sería un total de 16 mil millones ah 16 mil millones si no me equivoco eso es bueno un millón de millones es que esto es brutal fíjate mira es que es que no hay normal map supuestamente yo tendría que haberlo también ¿no? pero bueno me lo creo que esto no es normal map que esto tampoco son texturas de desplazamiento eso es lo que te voy a comentar que seguramente en personajes que va a ser un workflow diferente al que están comentando aquí seguramente las medidas de desplazamiento van a van a venir a los videojuegos de golpe o sea lo que hay en cines ahora va a venir a los videojuegos las medidas de desplazamiento es que mira Sergio yo estoy viendo esto el pelo tú que eres menor de personaje ahora se ve el pelo un pelo correcto que no se ve plasticoso si no se ve correcto y veo pelo no veo estoy alucinando no me había fijado tanto en el pelo es que de hecho me he fijado cuando tú lo has dicho no me había fijado en el pelo tanto y es alucinante el pelo es que parecen fibras fíjate en la parte superior se ven como es que yo creo que son fibras o están muy bien hechos también puede ser esto es precioso esto me recuerda como Indiana Jones o alguna peli es que por mucho que yo lo ponga en pausa que siempre veo gazapos en videojuegos aquí no puedo encontrar ningún gazapo es que lo de Ready Player One que salió la película es que eso va a ser real dentro de muy poco ya sé que parece como una algo como imposible pero es que dentro de unos años 10 años 15 no sé eso sea real llegará llegará no es algo distópico que dices bueno esto ni de broma cada vez está más cerca vosotros no sé si habéis visto joder es que ya me estoy sintiendo mayor hablando de esta película pero el cortador del césped ¿habéis visto? claro claro que sí es el precursor de la vida virtual yo cuando la vi aluciné totalmente o sea que sí y yo decía buah tío que a qué mente perversa o sea perversa en el sentido de ¿a quién se le habrá ocurrido hacer esto? ¿sabes? como tan imaginario ¿sabes? visionario luego hay otra película que también va de realidad virtual que se mete dentro que es de la cantante esta que es actriz también que hizo otra peli también de de que se mete había un asesino y que que vivía en un mundo de realidad virtual ah no que se mete en su cerebro y era de realidad virtual pero no me acuerdo la celda la celda la celda brutal también esa peli esa no la he visto mira sí sí y era por todo un mundo virtual ¿no? sí por aquí un compañero nos dice que qué va a ocurrir con las V y cómo se da el texturizado por ver test pain o cómo creéis que será la cosa a ver claro siempre van a ver de alguna forma proyectar lo estábamos comentando hace ya una hora siempre van a ver Sergio ¿tú qué opinas? sí yo creo que bueno aunque ya sé que Madbox tiene desde hace muchos años un sistema de pintado sin nubes o hace unas V automáticas o no sé cómo hace la verdad que yo Madbox lo dejé hace mucho tiempo para pasarme a ZBrush pero sí que sería interesante que de alguna forma ese vertex painting claro con tantos millones de polígonos el vertex painting ya se vería genial entonces claro esto yo lo que me gustaría a mí que desapareciese un poco todo eso de las V y que fuera top vertex painting claro o que cada partícula que forma la geometría tuviera un color igual que un píxel en la pantalla eso es lo que está comentando Sergio es eso Javier que si aumentamos la densidad de malla en realidad tenemos tanta resolución como densidad de malla eso es claro tenemos partículas realmente eso es eso es los Udin va a ser yo creo que eso de los Udin es algo que que pasará la historia si Dios quiere si se puede pintar de esa forma una herramienta que pinta muy bien vértices es 3D coat 3D coat tiene no sé si lo habéis tocado tiene un sistema de pinta de vértices brutal que para la gente que le gusta el handpainted y todo esto es una marrilla bueno pues estamos ya prácticamente terminando nos queda un minuto y medio que si veis 10 minutos nos ha dado para hablar de un montón de cosas relacionados con un Real 5 imaginaos si llega a durar esto media hora estamos aquí pues nos hacemos el bocadillo de lomo en fin esperamos a que cargue algún juego sabes esperamos a que cargue algún juego desde ahora eso es aparte me encanta oh si es que ya esto se premate si esto es pero es que es el sistema de partículas que están hablando de cuerpos rígidos en las partículas de Niágara el motion blur el desenfoque que tiene en tiempo real que es de muchísima y supuestamente esto lo podremos ver para descargarlo en un Real 5 es decir podremos bajarnos la demotécnica y bajarla y probarla como no se si os acordáis la demotécnica de un Real 3 que era el niño de la cometa que fue una si fijaos fijaos como va corriendo por exactamente y también como ahí funcionan los hiccups habéis visto como reacciona que automáticamente se adapta a la malla y las imágenes de fondo muy bien hechas parecen 3D por fin todo es joder esa foto así con profundidad parallax no me digáis que un Real 5 no puede hacer perfectamente ya una película de dibujos animados 3D sí, sí tranquila totalmente totalmente pero yo creo que se ha abierto esa veda no sé vosotros qué pensáis un Real 5 ya metidos en el cine y se utiliza ya para broadcasting para temas de multimedia en tiempo real incluso en noticiarios vemos en Formula 1 cuando aparece un coche de Formula 1 con un número de otra escudería y tal todas esas cosas se están utilizando con un Real 4 y yo ya veo un Real 4 preparadísimo para hacer una peli de dibujos animados 3D sí, pero sin irnos mucho más atrás comparado hace muy poco el Toy Story y el Kingdom Heart el último Kingdom Heart compararon con la película de Toy Story 1 que uno era un videojuego o sea, es un videojuego y el otro es una película de Pixar ya sé que es un poco antigua pero se ve como en todos aspectos el videojuego supera a la película pero en todos aspectos ¿no? y creo que ahora ya estamos en el punto en el que una película de Pixar por ejemplo en un Real seguramente esté muy cerca de compararnos con películas de hace 4 o 5 años o incluso menos pues fíjate Sergio que yo lo que estoy viendo y era un poco lo que buscábamos Javier y yo cuando nos metimos en esto de Environment Artists no era tanto para meternos en la industria de videojuego porque era si nos metimos en la industria de videojuego claro, no puedes elegir pero de poder elegir nos gustaba más la parte hiperrealista nosotros ¿no? el tema de o bien cinemáticas o bien porque nuestro punto de referencia no sé si lo habéis visto por aquí por el canal ya nos conocen es un clásico es Rebirth que es una demo técnica en la que Quixel Mixer pues enseña toda la librería con un coche que va avanzando por un terreno en fin es una pasada ¿no? esa es nuestra meta llegar a esa calidad cinematográfica y la idea nuestra es trabajar en el cine en tiempo real y vemos que incluso antes de tomar la decisión o conocer que está el mandaloriano o esas imágenes del señor que está en una moto que se ve el fondo es real bueno virtual hecho con proyectando las texturas de un real nuestra idea precisamente era hacer cine y yo creo que ahora ya más allá del videojuego va a haber una división va a haber una serie de nuevos profesionales en la industria que van a ser los Inbairon que apuestan por otro tipo de calidades no significa que los videojuegos no tengan calidad sino otro tipo de trabajo paralelo al de los videojuegos y se van a dedicar a hacer películas con un real 4 en tiempo real y van a coger Charter Artists para películas animadores de videojuegos van a pasarse mucho el mundo de las películas y Environment Artists para el tema de las películas con lo cual aquí se abre un nuevo campo ya no solo es el workflow que era un poco el como yo quería culminar esta conferencia sino que sepa la gente Sergio que tanto Charter Artists como Environment Artists que estéis volcados vosotros en el mundo del videojuego ya con el tema del render tiempo real y estas calidades vamos a poder perfectamente trabajar en el cine con un real 4 si totalmente totalmente o dibujos animados para televisión o sabes si totalmente además yo creo que ya podéis estar contentos porque si es lo que queríais y si deseabais habéis dado un esclavo o sea habéis empezado de lleno vamos porque es el siguiente paso y es que además es bonito porque dices es que ahora los Environment Artists por ejemplo antes tenían un camino bueno a ver había más de un camino por entendernos había un camino y de repente de la nada se han abierto todos los caminos posibles en cuanto a publicidad cine videojuegos se han abierto todos los caminos porque todos confluyen en el mismo sitio entonces es genial y además tú imagínate habían unos tiempos de render que tú lo has hablado en tus muchas veces los tiempos de render de los grandes centros de computación que Pixar tiene incluso uno suyo propio un frame para el cine que estamos hablando de resoluciones brutales para que no se vea el pixel en una pantalla ultra panorámica pues resulta que solo un frame no sé cuánto tiempo se le dedicaba para la última película de Toy Story no sé cuánto sí coment comentaron que me parece que no sé si en Toy Story 2 o 3 vi un documental y comentaban que un frame que era bastante pesado que había mucho escenario abierto 18 horas un frame y claro comentaron que justamente había una escena en la que grabaron toda la escena que eran no sé si minuto y pico no sé cuánto fue y claro qué pasó que se dieron cuenta mucho más tarde que al final de la calle de esa calle que estaban renderizando había un árbol que no habían puesto la textura o no sé qué pasó a un error de la textura tal claro eso para una persona que digas ah pues ponle la textura y ya está pero claro es que ese minuto y pico lo que costó renderizar fueron meses me parece 24 fotogramas por segundo por 60 por 18 horas eso es semana meses y dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero entonces con esto en tiempo real tú Sergio te puedes perfectamente plantear tú que has hecho un montón de personajes el Batman este el Superman que está guapísimo imagínate varios personajes tuyos que te hagas una miniserie de la Liga de la Justicia con tus personajes te asocias con varios Invairo te asocias con un animador y resulta y con alguien que realmente porque es importante el tema de la iluminación y algún compañero incluso pero ya con ese pequeño curpúsculo de gente ya se puede perfectamente crear tus tus pequeñas series miniseries de esos 10 minutillos para publicarlos en Youtube incluso a 4K en tiempo real sí, sí o sea yo siempre he pensado que me gustaría juntarme con varias personas y hacer unos pequeños teasers digamos por ejemplo yo que sé pues eso lo que dicen un Batman un tal cosas que me gustan o que nos gustan en grupo o tal y es que ahora en un real es que puedes hacer esos teasers hacer esos environment con sus personajes animarlos meterlos todo en tiempo real es que es es que es bueno pues para Invario cuenta yo con nosotros y animadores conozco varios que están trabajando a nivel profesional para mover para mover tus personajes pues genial vamos y además en Blender van camino van camino en Blender sabes que Epic invirtió un millón y medio de euros en Blender ¿ah? ¿vale? para optimizar el código Tom Rosendall lo invirtió en optimizar y mejoras del código y demás para actualizarlo y resulta que un tal Pablo Barro que es un compañero que le hicimos una entrevista por aquí y demás de Sculpido que está optimizándolo todo y llevando pues intentando llevando llevar el Sculp lo más parecido y afín a Z en determinados aspectos ¿vale? en otros no ya están tramando tanto él como un tal Daniel Martín en Lara Pepe Lan que igual lo conoces bueno Daniel Martín en Lara ha sido un grande de la animación igual que Enrique Gato sí y uno de los responsables de Grif Pensi sí bueno pues está tramando está tramando Sergio el hacer una especie de o sea ya puedes mover con Blender con un sistema de de huesos ¿vale? poner hacer directamente las poses en tiempo real con mallas de varios millones de polígonos entonces Daniel Martín en Lara al ver el nuevo sistema dijo oye tengo una idea ¿por qué no hacemos un sistema como de motion stop motion y vamos a poder animar nuestros personajes de alta sin tener que hacer retopología ni nada y pasarlo directamente a animación y de animación poderlo llevar a Unreal 4 joder y ya está trabajando precisamente en el nuevo stop motion que está todavía en una fase muy precaria enseñando algunas algunas cosas que se pueden llegar a hacer dentro de un par de años con Blender joder qué pasada pero ahí ahí empieza la grande idea tiene una idea tiene una tecnología que te apoya y dice vamos a empujarla para la serie esta Javier si el día de mañana Sergio está de acuerdo nosotros haciendo los personajes y ya vamos a un par de animadores que son buenos que son profesionales que han trabajado en la industria y hacemos ahí una pequeña miniserie ¿sabes? vamos con esto terminamos ya que está ya entrando en la luz y hemos tenido ya que tampoco le quiero robar mucho tiempo a Sergio y Sergio que no hace la perfecta Sergio es un grande ya lo sabe y está aprendiendo a una velocidad tremenda le pega a todo le pega a Z le pega a eso a todo a todo seguramente parece una tontería pero lo que menos me gusta del vídeo es el logo de un real cuando está medio mojado ahí de costado seguramente sea lo que más me sacó del trailer mira que es una tontería ya va a decir la gente aquí ¿sabes por qué? porque da la sensación de que un real se diluye y desaparece ante la magnitud es como que se arrodilla ante el 5 es como que dice yo ya no soy nadie tú sí y además además te lo ponen como la V de Victoria ¿sabes? o sea que sí sí lo que pasa que me recuerda mucho la V bueno esto a veces me comentaban a mí ¿no? que tenga cuidado con que los logos o lo que sea se parezcan a otros productos y este me recuerda mucho a Battlefield cuando vi la V sin querer relaciono enseguida con Battlefield y eso como marca es un poco hay que tener cuidado con esas cosas o sea como marca con el branding hay que llevar ojo también en una película que había que había en nuestra época que era de alienígenas que era la V V representaba y eso subyace en mi generación la generación de los cuarentones como yo ya el tema de V V en realidad siempre ha sido pues esta señal ¿no? que es Victoria entonces puedes un tanto que de forma subliminal nos estén nos estén introduciendo la V de Victoria en el sentido de que aquí es como vamos vais a flipar os voy a romper los vamos a romper con todo tipo de moldes si si tenéis alguna pregunta hoy ya la jornada ha terminado se nos ha hecho larga también muy amena con tanto con Javier como con Sergio que han estado aquí dándolo todo yo solo os pregunto ya que sabéis vosotros bastante de Environment os dejo una pregunta al aire ¿cuánto van a pesar los juegos en el futuro? eso me lo pregunto una persona pero ahora yo te voy a hacer te voy a responder a la gallega sabes que a la gallega para aquellos que no lo saben te responden con una pregunta ¿cuánto pesaban los juegos triple A de hace 5-6 años? ¿cuánto? ¿y cuánto pesan ahora? el último juego triple A ¿cuánto juegos? 150-180 gigas claro el más el juego y hoy en día dices 150-180 gigas me hace falta disco duro SSD que me acabo de comprar un disco duro de 250 gigas y pesa este juego 180 gigas ¿estamos locos o qué? pero está muy optimizado esto pero dentro de un par de años Sergio dentro de un par de años ¿qué más te dará a ti si ya están hablando de crear discos que tengan petabytes? ya ya lo que pasa que nuestras consolas van a tener 800 gigas de memoria es el problema no te preocupes escucha no te preocupes la PS5 800 gigas de memoria ¿no? la PS5 800 gigas ¿vale? pero eso lo hacen para que la compres pero luego compras la PS5 pero luego estará la otra que tiene 30 teras entonces comprará la de 30 teras que ya será cuando la PS5 pues cueste 600 euros para mí esto es es 30 veces tiene 30 veces más capacidad que la otra si prácticamente estoy comprando el disco duro si yo realmente este creo que es el punto de inflexión de esta tecnología es el punto de inflexión en el que yo por fin he pensado ahora sí que viene obligatoriamente el streaming ya no va a existir las consolas como tal porque no creo que esto que hemos visto hoy imagínate un Naughty Dog haciendo un juego con esta escala es que el disco duro se te va a 2 terabytes solo el juego o 3 o 4 o no sé cuántos terabytes entonces yo creo que van a aprovechar este movimiento para decir es inviable tener una consola física o sea con disco duro y va a ser obligatorio si quieres este juego hacerlo por streaming y yo creo que esta tecnología es la que va cambiar también la industria por esa parte sí o volverán los cartuchos también con toda la RAM y todo en el cartucho hemos hecho un rato muy agradable con vosotros Sergio muchísimas gracias por haber aceptado esta encantado vamos que sabes que este es nuestro está a punto Blen que es la familia de modeladores y está Road to Invalium Manartis que nació hace tres meses después de casi dos años casi tres de esfuerzo de estar empapándonos de muchos contenidos para todos aquellos que adoran el tema del Invalium o quieren dedicarse profesionalmente a Invalium Manartis y bueno que era imposible que no invitara Sergio porque había apostado por Unreal 5 y le vi con tantísimo entusiasmo de Javier como un niño y además lo he explicado con nuestra ilusión y ya dispuesto a jugar al Last of Us 3 con esta nueva tecnología que dije yo quería invitar a Sergio y nada Sergio dijo que claro que sí que tiene encantado vamos encantado esta es su casa ha sido un placer estar con vosotros comunidad nos vemos mañana sábado a las 7 eso sí solo para suscriptores de todas formas no os preocupéis solo para suscriptores porque hasta la fecha los suscriptores podéis tanto suscriptores como no entrar a a la cita del sábado ya que bueno por limitaciones de Twitch solo solo para suscriptores van a poder ver los contenidos en directo todo el mundo y fuera de ese directo que a mí me fastidia no me gusta mucho esto Sergio porque la plataforma de Twitch no es no delimita los contenidos que yo puedo dejar en abierto para la gente que no está suscrita a mí me gustaría que tanto los viernes viernes para los que están abiertos sábados para suscriptores y tanto el viernes como el sábado los que no están suscritos que son muchos pues pierden la posibilidad de ver el directo y eso a mí me abruma no me gusta porque lo veo que juegan con mucha desventaja pero bueno ya sabéis sábado hablaremos mañana hablaremos de hablamos del Texel Density la semana pasada Javi no hablamos de Texel Density de qué hablamos la semana pasada ya no me acuerdo no el Texel Density precisamente cuando íbamos a cerrar la jornada fue la propuesta que hicimos fue la propuesta que hicimos entre el Master Materia y el Texel Density y al final ganó el Texel Density bueno pues que sepáis que hay una jornada de Texel Density para mañana para suscriptores y para aquellos que no lo son también vale solo que no podéis ver luego los vídeos así que estar en directo estar en directo con los suscriptores en la que hablaremos del Texel Density durante aproximadamente una hora y veinte que dura el vídeo vale y tras el vídeo como siempre preguntas nos vemos un fuerte abrazo chao un abrazo comunidad un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!